Niña bonita, cenicienta, sienta con él, no llores, eh, eh, no llores No pienses, sin amor no hay dolores, pinta tu vida de colores No quiere amor, que le hagan llorar, siempre camina sola, no quiere a nadie más No se enamora nunca, no quiere acabar mal, tiene el corazón roto, yo se lo hago a cubrir No quiere amor, que le hagan llorar, siempre camina sola, no quiere a nadie más No se enamora nunca, no quiere acabar mal, tiene el corazón roto, yo se lo hago a cubrir Y ese corazoncito, vida mía, conmigo tiene arreglo, te compraría la luna pero no tengo dinero Princesa sin sonrisa, seré tu caballero, mi flor de primavera se hace falta por tu cuerpo Y dime, dime, que es lo que tú quieres, y dime, dime, sé que tú lo sientes Sigue, sigue, baila hasta que salga el sol, y es que sin sus besos te irá mucho menos Y no me digas mami, que esto no es lo que tú quieres, David Deseo y Tony Loza no cumplen placeres Y no te pares mami, no sabes lo que ahora viene, volvemos desde la nada y ahora más fuerte Y ahora como ella se va, se va, se va, no quiere a nadie que la quiera cuidar Ella anda sola y solita se va, se va, se va, buscando un hombre que la sepa tratar No quiere amor, que le hagan llorar, siempre camina sola, no quiere a nadie más No se enamora nunca, no quiere acabar mal, tiene el corazón roto, yo se lo hago a cubrir No quiere amor, que le hagan llorar, siempre camina sola, no quiere a nadie más No se enamora nunca, no quiere acabar mal, tiene el corazón roto, yo se lo hago a cubrir Niña bonita, cenicienta, cinta con él, no llores, no llores No pienses, sin amor no hay dolores, pinta tu vida de colores Y ahora como ella se va, se va, se va, se va, no quiere a nadie que la quiera cuidar Ella anda sola y solita se va, se va, se va, se va, buscando un hombre que la sepa tratar No quiere amor, que le hagan llorar, siempre camina sola, no quiere a nadie más No se enamora nunca, no quiere acabar mal, tiene el corazón roto, yo se lo hago a cubrir Se va, 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 Tony Notano, que la quiero cuidar A Nes Muñoz, ya sabes, anda en ti